¿Por dónde empiezo, mi hija? ¿Quién va a operar? ¿Operaciones? Sí. Bueno, pues todo lo que te has hecho. Digo, podemos empezar desde arriba, de aquí a... ¿Qué techo? Mira. Échale. De aquí, nada. Mi nariz es mi nariz. Mi frente de bocho es mi frente. De hecho, me encanta porque... No, todavía no, mira. Porque me parezco mucho a mi papá, esta frente que me critica. Nada, pinche frentona, gracias. ¿Le pueden hacer un acercamiento por vos? Aquí, soporto los madrasos, siguen mamando. Vale, me da igual. Soy muy frentona. A ver, ahí va. La nariz es mía. Mira, mira, no tengo nada. Todo es mío. ¿Ladios? ¿Mandíbula? No, tengo... ¿Mentón? Me robaba el cirujano desde hace como 10 años que me pusiera... Qué bueno que no lo hice. Ácido y aneurónico. Qué bueno, porque me hubiera quedado como Lorena Herrera, así, bien mal. Es que tienes los labios delgaditos, ¿verdad? Pero profundos. Pero se abren, muchacho. Tú los ves así. ¿Verdad, mi amor? Saludos a mi esposo. Sabe así, pero... Labio delgado... Ya me puse roja. Labio delgado, garganta profunda. Y lo siguiente, ven tus comentarios. ¿Qué corriente? Ay, en tu casa no. Bueno, por eso te dejan. En fin. ¿Qué más? Vamos aquí. Vamos aquí. Tengo cuatro del gusto. ¿Todas para ponerse? No, para quitarme. De hecho, voy por la quinta para que me quiten. La primera, yo era muy plana. Era, tenía cuerpo escultural brasileño. Nalgotas, plana, Miguel. Pero plana, trauma, no soy mujer. Yo tengo un hueso aquí. Tengo un hueso que ya no se me vea porque tengo lesbubis. Pero tengo un hueso muy salido. Ay, ay, ¿qué pasa? Ahí está. Ay, perdón. Es un arme. Total. Esto de aquí estaba muy salido. Todavía lo tengo, pero no se ve. Es que cuando jugaba fútbol, pecho. Pecho. Y es neta. Te sale un hueso. En los empainés también lo tengo. Se te va desfigurando eso. Por hacer el movimiento. Por meter el, por los balonazos. Ok. Y luego la lucha. Bueno. Entonces, ahí me dio calor. Bueno, ahorita. Entonces, de veras, ya me dio calor. Le subo el clima o te quitas el... ¡Ay! No, no, no. O sea, que... ¡Ay, mira eso! ¿Qué dice el público? ¡Escucho! Empiecen las apuestas. Ya sé, mira, ya sé. A ver. Lluvia de corazón. Se me cae la víbora. Lluvia de corazón. Si quieren que me quiten la sudadera. Y ríanse si me la dejo. Y ya. Andale. Ahorita a ver qué dice el público. Ahorita a ver qué dice. Oye, total. ¿En qué está? La primera fue ponerse. La primera, si yo era muy plana, me pongo. Después de la lucha, pues me alcanzó también. Me pongo. Me pongo. El 14 de febrero fue mi primera operación. Y muy padre. Y luego, en una lucha, ya estaba engruperísimo, me la truenan. En una lucha con Fabi Apache, en la arena Solid... No. Solidaridad. ¡Ah, que me la quite! Ya pusieron corazones. ¡Que me la quite, morbos! Ahorita. Tampoco soy... Ahorita. Sí me la voy a quitar. Es que sí me dio calor. Ah, ahorita. Ah, es que en el micro. Ah. Y te la quieres quitar. Como tú te sientes cómoda. No, neta, sí tengo calor. Ya me pudiste muy roja, muchacho. Bueno, y ahorita como quiera el clima, tú dices sí. Más me piensen de que, ay, que se le ve el jamón y que... Mira, aprovechando que estás ahí de pie... Bueno... Ah, de las operaciones. Sí. Ah, bueno, ya que estoy aquí. Para el día de hoy, la temperatura. A ver, vamos a... Ahí está. Bueno, no tengo ombligo. No tienes ombligo. No, no tengo ombligo, mira. O sea, no está ni más abajo. Pues ni modo que esté aquí. No, o sea... No, no tengo... No, pues cómo voy a estar más abajo, Miguel. No tengo ombligo. No me pongo de pie, no por maleducado, sino que te taparías. Ah, no, no, no tengo ombligo. Bueno, vamos a empezar. Sí. En esa lucha, me tronan un implante, me voltean, yo me equivoco. De la llave que me iban a hacer, se me olvida. Y Fabia Pache, una luchadora de México así, súper espectacular, me tiene que voltear, pero es un... Me voltea y se me viene... Y me... Me truena a... Esa vez me fue a ver a Arturo, el de... El Poder del Norte, me fue a ver luchar. Ok. Ya, ¿verdad? Ya quedé rumpido. Total, me truena un implante y entré a emergencia, a que me lo tenían que volver a acomodar.